bienvenidos en esta ocasión voy a estar trabajando en este camión cxt internacional es año 2005 y noten cómo está por dentro está bien bonito al cliente no le gusta el rojo acá lo que le voy a estar haciendo es la consola que va acá esta consola va a 3 pulgadas antes de llegar acá al asiento 3 pulgadas antes y 3 pulgadas antes de llegar hasta acá ahí entre esta dirección se le van a poner una bocina y de largo hay bar más o menos 44 pulgadas y voy yo a empezar a darle la forma antes de ello cortar la madera necesito más o menos saber aquí el ángulo que va a llevar la parte de frente porque la madera no es derecha esta parte no es derecha y voy a empezar a sacar como una plantilla esta plantilla la voy a sacar de un cartón de ellos acá la plantilla lo que voy a hacer es cortar las piezas de madera son 2 y esto va a ir de allá donde ustedes ven a la cinta métrica que son 46 pulgadas de largo de alto va a llevar 16 18 pulgadas y ahora lo que sigue ya es cortar la madera 36 pulgadas de ancho son 36 no 46 por 18 estoy utilizando esta sierra circular porque es mucho más fácil si no tienen una sierra circular pueden utilizar una caladora y ya tengo la primera pieza son dos piezas de madera las que voy a cortar ahí le mostré cómo cortar una 18 por 36 y ahora yo lo que necesito es como no es derecho acá enfrente como les mencioné anteriormente lleva una es una forma especial yo voy a sacar esa forma en un cartón el cartón que voy a utilizar para esa forma es de un octavo de grueso no hay necesidad de utilizar un cartón de este grueso pueden utilizar un cartón más delgado y voy a empezar a dar la forma poco a poco en la parte de abajo casi tengo la forma y le voy a ir agregando otra otra pieza de cartón hasta que le hasta lograr obtener la forma de esa parte si no tan poco a poco estoy obteniendo la forma que lleva ahí ando un poco con alergias o me van a disculpar si me voy entonces es temporada de alergia aquí en donde yo vivo y siempre en los años me afecta y ya estoy obteniendo la forma que lleva ahí otra otra que le agregue más sacar las formas así como las plantillas así es mucho más fácil no tenga ya tengo la forma esto yo lo tengo que ir a pasar en madera y aquí ya pasé la forma lo que voy a hacer es cortarla con una caladora no utilizo la sierra circular porque el corte no es derecho la sierra circular por lo general no más sirve en cortes derechos y aquí ya tengo la forma voy a hacer la forma de la otra pieza de madera igual a esta si ustedes alcanzan a notar allí estoy poniendo la madera y asegurándome que sea la medida correcta como la corte si ustedes alcanzan a notar allí en donde van los cambios de velocidad en si la madera tiene que ir más afuera pero es esa parte ahí no deja que la madera salga más yo tengo que hacerle un corte allí pero no estará ahí también le tengo que hacer un corte porque no tiene que ir derecho el alto está bien tiene que llevar algo más allá arriba aquí ya le hice el corte lo que voy a hacer ahora es ponerle detener esa madera como una sesta y por de pulgada y media de largo esto tiene que ir bien sólido porque va a llevar una bocina de 10 pulgadas 10 o 12 pulgadas eso el cliente la va a llevar a un lugar a que se las ponga pero esto tiene que ir bien resistente ahí la palanca de cambio se mueve sin estorbar la madera o más bien si la madera estorbar ese proceso de cambiar de velocidades ahí ya tengo lo que es una pieza de madera abajo tiene que llevar dos piezas como la que ustedes ven en el piso en el piso una arriba y otra abajo y le estoy haciendo la forma de la madera lo mismo tengo que hacer con la otra pieza que va a llevar arriba de madera ahí ya tengo la forma yo tengo que pasar a cortar esto y hacerle de una vez el ángulo esta consola la estoy haciendo por ratitos en el día o ratitos en la noche no es que me centré directamente en ella no hay otras cosas que hay prioridad hacerlas y es por eso de que esto es intermedio por ratos no más trabajo una hora hago otra cosa dos horas otra cosa y así la línea que ustedes ven que voy a trazar en este momento ahí va a ir una pieza de madera clavada la que ustedes vieron que estaba en el piso y voy a pasar a hacer lo mismo en la otra pieza de madera a marcarla esto yo le estoy dando más o menos 7 pulgadas pero pueden ser más lo estoy haciendo así porque ya está ya lo pensé que si lo voy a hacer lleva unas bolsas y quiero que esa madera que hay un poquito arriba de la bolsa no voy a quedar en medio llevo unas tengo que hacerle unas cortaduras unos hoyos a la madera ya tengo esto los dos lados están marcados esto va a ir así ustedes vieron como yo marqué la pieza que estoy poniendo arriba esta es la parte que va a ir del lado del pasajero y voy a hacerle este saque siempre que ustedes trabajen con madera asegurarse de hacerlo a aire libre lo que estén las puertas abiertas nunca hagan esto con puertas cerradas porque tira mucha polvillo lo que le estoy aplicando a la madera ahorita en este momento es este pegamento de madera y aunque le voy a poner fibra de vidrio unas unas en ciertas partes de esta consola lo poner fibra de vidrio para cuando el cliente le dé el volumen al estéreo y como las bocinas que va a llevar acá son bien grandes no vaya a temblar o con el tiempo a aflojarle las staple a esta pieza de madera tiene una marca en la parte de arriba que es en donde está yendo la poniendo la madera y tiene otra marca atrás que es por donde yo estoy clavando ahí pueden ver la marca ustedes esto tiene que quedar bien sólido todavía yo tengo que pegarle una buena lijada esta madera porque está un poco áspera ya tengo la primera parte ahora lo que voy a hacer es hacer la segunda parte el otro lado de la madera y aquí tengo lo que es el lado del pasajero y hago lo mismo le pongo pegamento de madera es bueno tomar las medidas de precaución necesarias por ejemplo que depende que yo estoy usando anteojos de protección y también cuando corto madera me pongo una máscara o lijo madera en muchas ocasiones me pongo máscara para protección bien importante eso aquí tengo ya se puede decir el esqueleto aunque todavía le falta pero ahí ya tengo ya la base por la cual voy a ir acomodando todas las demás piezas y le aseguro de que ponerle más este iphone y aquí tengo ya esta parte lo que hice en este momento es traerla al camión al trailer y medirla y asegurarme de que todo esté saliendo como lo he pensado que no interfiera con nada por ejemplo las funciones de la palanca de cambio y aquí ya tengo la otra pieza de madera que va a ir arriba después de haberme asegurado que la pieza de madera todo quedaba bien en el carro lo que voy a hacer es ustedes ven esa parte que he marcado ahí yo tengo que sacarle esa madera esa parte cortarla porque porque yo tengo que tener acceso a otra pieza de madera que le voy a poner abajo que es en donde yo voy a atornillar esta consola con el metal del carro le voy a poner unos tornillos yo no le pensaba poner tornillos porque está grande y más la bocina y todo eso va a quedar pesada y no se va a mover tan fácil pero el cliente quiere que yo le ponga dos tornillos y se lo voy a poner ya bien donde hay acceso a ellos es por eso de que yo estoy cortando aquí esta madera para tener acceso ahí pueden ver que estoy sacando ya esa pieza de madera por la forma en que está acá es un poco medio complicada la sacada de este bocado si no tendría que utilizar otro tipo de herramienta pero veo de que si se puede y aquí ya tengo ya esta pieza ya está fuera eso ahora una buena ligada aunque acá no se va a ver porque va a ir todo negro lo voy a tapizar con un material que estira mucho después de haberlo lijado lo que voy a hacer es acá esta es la parte de abajo le voy a poner unas staple porque acá en esta parte en la que yo voy a atornillar con el carro si no tan está en la misma dirección del hoyo que le hice a la parte de en medio y esto va a ir así va a ir en el piso del carro que es lo que sigue ahora bueno lo que sigue ahora es hacerle unos unos hoyos a ello voy a hacer unas bolsas para que tenga acceso el cliente a un compartimiento en esa parte de enfrente el cliente puede almacenar cosas ahí y le voy a sacar yo este bocado a la madera bueno y Gracias. Ahí ya yo corté esa parte, ahora lo que hago es saco el bocado, y aquí ya lo pueden ver ustedes. Y ya lo hice tanto al lado derecho como al lado izquierdo. Ya está agarrando forma esto. Ahora lo que sigue es lijarlo. Esto de último, cuando ya esté todo armado, le pegar una lijada para matarle todos los bordos, todos los filos esos que pueden cortar el vinil. Cuando un vinil estira y una parte de que estira lo estira más para que de la forma, para clavarlo, y tantito topa lo que es el filo o un bordo de la madera, digamos con cualquier parte que sea sólida, rompe bien fácil lo que es el vinil. Es eso lo que yo voy a evitar al lijarlo. Claro, si es un golpe mucho más fuerte, va a romper, no importa cómo se elige. Y si notan la madera está quedando bien lisita. La herramienta es bien importante para este tipo de trabajos. Uno lo puede hacer a mano, pero le va a costar. Esto simplifica mucho el trabajo. Como acaba de llevar otro compartimiento en la parte de atrás, tengo que hacerle como encerrar esa parte. Para ello le pongo esta pieza de madera en lo que es la parte de abajo. y le voy a poner muchas staples. Esa parte también va a ir tapizada en color negro, un material que estira mucho. Y acá ya pueden ver ustedes, ya se pueden hacerse una idea de cómo es que esto va a ir. Bueno, lo que sigue ahora es esta parte que voy a cortar de madera. Es como lo que va a encerrar la parte de atrás, pero en sí va a llevar como una ventana en donde el cliente pueda abrir, meter cosas y cerrar lo que es la parte de atrás de esta consola. Y es esa la pieza que estoy cortando. Ahí ustedes vieron como yo la calqué, o como la medí. Y esta va a ir aquí. En la parte de aquí va a ir unos portavasos, pero le falta mucho. Ahorita en este video, porque va a hacer un video de varias partes, me quiero centrar nomás en el cajón. Las otras cosas que va a llevar como unas bolsas, como un descansa abrazo, en la que es la parte de atrás de esta codera, va a ser otro video. La tapizada va a ser otro video. Ustedes ven ahí, yo estoy midiendo. Y va a llevar dos portavasos. Estos portavasos, ustedes los pueden comprar en Ebay, en cualquier lugar de donde vendan producto para barco, más que todo. Lo que yo hice cuando ya estaba marcada, más o menos la traje acá, noté ahí va a llevar un compartimiento. A este lado va a llevar otro compartimiento. La traje para asegurarme que todo quede bien. Y al yo, al verla de que todo está bien, lo que yo paso ya es a sacarle, a sacar esa pieza de madera, cortarla y a hacer el hoyo para los portavasos. Allí es donde va a llevar como una puerta para que el cliente tenga acceso al compartimento. compartimiento que va a ir en medio. Aunque en sí, las bocinas van a reducir un poco ese compartimiento. y voy a cortar, pero necesito saber la curva que va a llevar acá, porque nomás la había hecho a un lado. y prácticamente en cuanto a este vídeo, cómo cortar esta parte de la consola va a ser todo. y ya está bien. y ya está bien. y ya está bien. todavía me falta que ponerle muchas estables por eso es que pueden ver ahí de que se mueve y ya tengo esta pieza de madera afuera pero una lijada tengo un aparato para lijar que es más áspero este es mucho más fino la lija es la fina todavía esto le voy a pegar una buena lijada lo que es la parte de arriba porque está muy áspero lo que sí ahora ya es hacerlos sacarle esos bocados necesito asegurarme que las donde van a ir es los hoyos para estos portavasos sea idénticos tanto al lado del pasajero como al lado del motorista el la medida de este portavasos de 3 pulgadas de ancho ese es el diámetro que lleva y esto ya es parte de los vídeos que van a ver ustedes a continuación es por este vídeo esto es todo muchas gracias por haberlo visto les agradezco por su paciencia si usted no se ha suscrito al canal haga lo estoy subiendo vídeos muy a menudo en cuanto a todo lo que tiene que ver con tapicería si le gustó el vídeo dale like y lo veo en el próximo vídeo relacionado con esta consola de este camión año 2005 este es el primer vídeo y faltan varios vídeos relacionados con este trabajo muchas gracias y los veo en el vídeo que viene